Compartimos como todas las semanas algunos de los eventos que forman parte de la agenda del Vicegobernador de la Provincia de Corrientes. Un éxito total, bueno, muchos vecinos presentes, más allá de la inclemencia del tiempo del día de hoy, se han dado cita para recibir la última instancia de capacitación, para recibir su certificado. Esto recién me decía, la persona con que hablaba dignifica a la persona. No se trata de dar un subsidio, no se trata de entregar una dádiva, se trata de entregar esto que dignifica a la gente, que es conocimiento, que es capacitación. Cursos en electricidad, cursos en gastronomía, cursos en peluquería, más de 3.000 vecinos se han capacitado en esta instancia. Pudo compartir, dialogar con ellos y fue buena la respuesta que tuvo. Excelente, excelente, la verdad que me voy reconfortado, espiritualmente, anímicamente, como dirigente, como gobernante, que estamos entregando las herramientas necesarias. Este gobierno está haciendo lo que la gente pide, lo que la gente quiere, es justamente brindar estas herramientas, que es la capacitación y el conocimiento. Marcelo Pucharielo cierra una primera etapa del curso de capacitaciones en oficios. Así es, la primera de este año, la verdad que más que conformes, contentos, satisfechos, hoy a pesar de la inclemencia del tiempo, en el Centro de Educación Física venían a retirar sus certificados. Con un extra que se les dio una clase de marketing y redes sociales para que los vecinos que estuvieron haciendo algún curso de capacitación en oficio, no importa el tema que haya sido, el oficio que hayan estado estudiando, puedan aprender herramientas de marketing y redes sociales para empezar a vender lo que podían producir. Se anunció además la continuidad de estos cursos, una segunda etapa. Así es, así vamos a estar arrancando a partir del 13, con más cursos de oficios en diferentes barrios. En algunos lugares vamos a estar repitiendo debido a la afluencia de público y a que muchísimos vecinos nos piden cada vez más cursos, pero también vamos a estar agregando otros lugares nuevos que ya vamos a estar dando a difusión en mis redes sociales. Profesor, participando acá también de los cursos de capacitación en oficios, en este caso desde la rama del marketing, ¿cuál es la importancia de la misma para impulsar un proyecto? El marketing es una disciplina que, como se lo expliqué a los chicos, digamos, maximiza la relación que existe entre la oferta y la demanda. Un oficio es una oferta. Alguien que aprende un oficio integra la oferta que tiene que satisfacer una determinada demanda. Aprender eso y qué relación tienen y cómo manejarlo, creo que es un aspecto sumamente importante de cualquier capacitación. A veces capacitamos en cómo producir un producto, pero no en cómo comercializarlo. Entonces producimos productos muy buenos que no sabemos cómo meterlos en el mercado, cómo introducirlos, cómo hacer que esos productos se vendan realmente.